La Asociación de Comidas Típicas del Ecuador se da cita para realizar la Fanesca, plato típico de Semana Santa. En esta ocasión se encuentran en la plataforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ofreciendo este exquisito plato a ecuatorianos y turistas que visitan nuestro país. Esta tradición tiene de muchos años atrás. Nosotros lo que hacemos es rescatar nuestra comida típica ecuatoriana, nuestros valores culturales. Los precios de la Fanesca en este lugar oscilan entre los 5 y los 7 dólares. La verdad nosotros le preparamos toda la noche, si nos demoramos unas 3 a 4 horitas, porque la preparación de la Fanesca tiene que ser bien específica y bien rica. Los precios accesibles a todo nivel social, digamoslo así, es riquísimo y uno que también hay que apoyar aquí a los emprendimientos de las señoras. Los pristiños, el arroz con leche y los higos son algunos de los dulces que acompañan a la Fanesca. Dulce de higo se puede encontrar en el valor de 2 dólares acompañado de un queso. Esta feria gastronómica estará acentuada en la plataforma del Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta el día sábado 31 de marzo, de 8 a 20 horas. Carla Arcentales, Televiario. Siete de la mañana, 49 minutos. A pesar de ser tan temprano, ya nos está dando hambre. Sí, nuestro invitado Julio Pasos, catedrático universitario, poeta, gastrónomo, amante de la gastronomía, sobre todo de la comida ecuatoriana. Bienvenido a este programa. No existe una receta original de la Fanesca. Hay que saber, y todos lo sabemos, que cada Fanesca es diferente. Cada familia le pone su propio toque, se discute sobre cuál será mejor y al final hay que probarlas todas. Se dice que su origen no es español, ya existía antes de la conquista. Y se habla de que las primeras comunidades humanas asentadas en el Ecuador tenían por costumbre agradecer el florecimiento de las cosechas y entre ellas con esta combinación extraordinaria de leguminosas que forman parte de este plato y también está relacionado con el pauca raimi, una fiesta colorida que aún es, por supuesto, muy popular y está viva en muchas zonas de la sierra ecuatoriana. De manera que vamos a preguntar a nuestro invitado que sabe mucho de esto y ha escrito sobre esto y ha probado muchas Fanescas, creo también. Le vamos a preguntar cuál es el origen o la versión del origen de la Fanesca a la que le atribuye mayor credibilidad. Buen día. Buen día. Un saludo para usted y para los televidentes. Bueno, yo creo que hay mucha palabrería en torno al plato y no puede ser de otra manera porque es un plato emblemático de la cocina de Ecuador. No hay en Perú, no hay en Colombia, ni en ningún otro país. Pero sobre el origen prehispánico eso no es posible porque los granos de los cuales hablamos, habas, alberjas, son europeos. Los granos, lenteja, esos granos, viñero, además de otros productos, como puede ser la col, el arroz, el ajo, la cebolla, son europeos. Bueno, la Fanesca es un plato... ¿Y cuál es el aporte americano? Bueno, esto es lo que iba a comentar. Cuando llegaron los españoles, llegaron con sus costumbres los conquistadores y, por cierto, la de celebrar la cuaresma y la Semana Santa. Debió haber sido muy difícil para los primeros, los del siglo XVI, encontrar sus productos del potaje. La palabra francesa indica comida para cuaresma. Ese es el significado de la palabra. Al llegar acá, debieron acomodarse los productos... Lo que encontraban. Lo que encontraban. Hasta años después, ya se introdujeron los productos europeos, los que he mencionado. Entretanto, había que utilizar el maíz, el fréjol y también las cucurbitas, zapallo, zambolo, lo que es de acá, maní, lo que es de aquí. La Fanesca se hace en leche, no en agua. Y la leche vino con los europeos. Ahora, la presencia del bacalao, que no es un pescado de nuestras aguas. ¿Cuándo se... Bueno, el bacalao... La Fanesca era un plato de costo del grupo criollo. Por tanto, ¿qué podía importar? Se trajo hasta comienzos del siglo XX el bacalao de Noruega. Ahora, pues, hay bacalao que tenemos en Galápagos. Era un exotismo, entonces, comer una Fanesca a inicios del siglo. La Fanesca es un plato de ricos y de blancos. Una investigadora norteamericana fue a Tihua, por acá en la provincia de Cotopaxi, hizo una investigación y un libro. Vivió un año con indígenas de la zona y ella preguntó cuando llegó la cuaresma que cuándo iban a hacer la Fanesca. No, le dijeron. Eso es plato de blancos. Y fueron a comprar un borrego, que también era algo introducido. Entonces, no. No debemos... Yo digo, ¿por qué debemos, para hablar de nosotros, inventar cosas? No. Los platos tradicionales prehispánicos del sango, que ahora nadie le come, es el plato prehispánico inca. Hay otro que se llama Uchukuta, Uchukuta. Que es una mazamorra con polvo de granos secos, de alberja, de haba. Ahora, ¿cuándo la Fanesca, tal cual, y la conocemos hoy en día, se junta con su nombre? Ya. Parece ser que la creación del plato, más bien la oficialización del plato, pudo haber sido siglo XVIII, que llegó ya al XIX con ese nombre. Monseñor Luna analizó la palabra, el obispo de Cuenca, que en Pascán... Por cierto, claro. Y sale de dos términos latinos. Fanus significa templo, y esca, comer. En latín, comida cercana al templo. A su vez, la palabra esca la tomaron los romanos. Cuando fueron a España, la tomaron de la lengua vasca. Esca también en vasco es comer. Entonces, Fanesca, por la ritualidad del... Es comida del templo. Claro. El pescado significa Cristo. Desde el comienzo de la cristiandad. Claro, eso simula Cristo. Pero la palabra Cristo es pescado en griego. Claro. De modo que el plato es ritual. Entonces, no podemos comerlo si nos ajustamos al calendario ritual de la cocina tradicional de Ecuador. No vamos a comer Fanesca en carnaval, ni en diciembre. Tiene que comerse en cuaresma y semana santa. Pero usted decía que el plato viene acompañado de demasiadas palabras que se dicen mucho, pero ¿cómo no hablar tanto? Y ¿cómo no inventar sobre ello también, no? Es un plato alrededor del cual se tejen verdades y fantasías. Ahora, yo digo, al decir verdades y fantasías, una universidad hace una investigación verdadera y va a encontrar muchos más datos que los que yo pueda decir y los va a organizar y va a dar una imagen real del plato y en el plato de lo que somos. Porque ese es el valor de la investigación, no crear cosas, no mitificar, sino decirlas simple y llanamente. ¿Por qué tenemos que vincular una cosa con otra? Seamos orgullosos de lo que somos. Para concluir este diálogo sabrosísimo, por demás, cuéntenos cuál es para usted el secreto de la Fanesca, la clave de la verdadera y mejor Fanesca. Para mí son dos cosas que me enseñó mi abuela. Hay que hacer con la cabeza el pescado, porque eso comienza o da el sabor al plato. Y luego hay que añadir, como yo lo hago y con el que gane el premio de la mejor Fanesca de la provincia, un ramillete de hierbas frescas, aromáticas, se añade a la preparación general del plato. Eso evita, las hierbas aromáticas son muy buenas para el estómago y de paso todas las hierbas aromáticas son europeas. Hay una acá que no se usa para la Fanesca, que es el paico. El paico. Claro, pero el oregano fresco, el perejil, el cilantro, el culantro, el coriantro, varios nombres de la misma planta, en fin, se hace un ramillete y se pone en la Fanesca y eso hace que el plato se vuelva digestivo, como dicen los cocineros. ¿Qué buena falta le hace, no? Bueno, claro, porque es fuerte, es un plato fuerte, no hay que pelar. ¿Todavía van a parar algunas víctimas de cólico, misericordia en los hospitales? No, no creo, no. Los que irán es los que comen Fanesca con granos pelados, porque lo propio es que se coma fibra. Los médicos están siempre recomendando fibra. Sugieren que la fibra es la que permite la buena digestión. No, pelar, eso es también Fanesca para enfermos. Bueno, sabrosísimo este diálogo, como ustedes lo han comprobado. ¿Usted cree que podemos mantener viva la esperanza de que alguna vez nos invite a comer la Fanesca con la que gano? Claro que sí, por supuesto. ¿Podemos invitar a todos los televidentes? A todos, sí, porque yo no tengo el negocio, pero mi nieta sí. Ah, perfectamente. Julio, un gusto estar aquí, conversar con usted y más que escucharle, saborear esta conversación. Bueno. Gracias a Julio Pasos por aceptar la invitación a primera impresión. Siete de la mañana, 59 minutos, se viene el feriado. Prepárense ustedes a descansar. Retomaremos la próxima semana la labor informativa y esperamos tener mejores noticias que transmitir. Como siempre, al término de este programa, les invitamos a leer diario El Telégrafo. Hoy en su portada nos presenta Ecuador crea un comité de seguridad fronterizo. El Ejecutivo dispuso la extensión del estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro por un mes. El presidente dijo que se hará lo posible por rescatar al personal secuestrado de diario El Comercio. Por cierto, esperamos que hoy sea el desenlace favorable, positivo, de esta retención, de este secuestro a nuestros colegas de diario El Comercio. Y por último, Rodas descartó, el nuevo presidente de El IES, descartó que El IES esté en quiebra. El titular de la entidad anunció una próxima reducción de gastos. Estos y otros temas son los que incluyen en este día diario El Telégrafo. También hay una crónica sobre el asesinato, el cobarde asesinato de la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, acaecido el día de ayer. Hay una foto que señala y que nos muestra el dolor de sus familiares. Ocho de la mañana. Gracias por habernos seguido. Nos volveremos a ver, no mañana. Disfrutemos el fin de semana, el día lunes, a partir de las 6 y 55, en primera impresión. Tengan un muy buen, feliz fin de semana. Gracias.